Hola a todos, soy el Naxomaniaco y en nuestro video tutorial trajemos a Double Flash nuestra meta es hacer un juego de laberinto, un puzzle como este el cual donde tengamos un objeto, un jugador, un player y lo podemos mover en todas posiciones pero que nuestro muro no lo dejen salir en el caso de este puede llegar una meta y cuando llegue a esa meta pasará otro pantallazo entonces lo que vamos a hacer es hacer todo este proceso y la creación de este juego desde cero entonces lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto vamos a trabajar action script 2.0 vamos a ir a modificar documento, vamos a modificar el tamaño vamos a trabajar unos 800 x 600, vamos a modificar la velocidad de este no, por un momento vamos a dejarla igual y vamos a cambiar ese fondo a un café aceptar cambiar nuestra lupa revisar revisar nuestro espacio de trabajo que vamos a utilizar listo lo primero que vamos a hacer es crear entonces nuestro laberinto listo lo primero que vamos a hacer es crear un cuadro vamos a seleccionarlo todo vamos a darle F8 vamos a convertirlo en clip de película y vamos a llamarlo VATS aceptamos y después venimos a propiedades y vamos a darle el mismo nombre esto es muy importante que se fije que el nombre como lo hayan escrito porque después tienen estos nombres son una especie de variables e instancias las cuales vamos a llamar nuestro código para que el nuestro programa sepa que hacer con los elementos que estamos creando vamos a darle F8 otra vez y clip de película y vamos a meterlo dentro de dentro de otra área dentro de otro clip de película vamos a hacerle Maze y vamos a hacer lo mismo vamos a entrar en nuestra área de trabajo a crear otra capa en esta capa entonces vamos a empezar a crear nuestro laberinto ya la complejidad de que lo quieran crear ya es cuestión de ustedes y me equivoqué de capa deben que estar bien centrados en que capa están aplique suprimir porque la línea me están quedando en la parte de abajo voy a dejar bloqueada y quitar esta capa mientras tanto mientras que trabajo en la otra y voy a empezar a crear mi laberinto voy a cambiar de color voy a cambiar de color qué pasa ay ya sé qué pasa están quedando todas detrás de nuestro elemento ¿por qué? porque está dentro de un clip de película también vamos a entrar y en ese sí vamos a empezar a trabajar nuestro nuestro mapa nuestro mapa prácticamente nuestro laberinto vamos a hacer algo muy sencillo porque la idea es de que ya ustedes perfeccionen todo lo que quieren hacer en él solo vamos a crear un camino muy sencillo el resto ya es creatividad de ustedes y tenemos nuestra meta listo tenemos todo nuestro camino vamos a eliminarlo vamos a poner una pequeña textura esto vamos a seleccionarlo y vamos a ir a ventana y acá hay una que llama color por si no la encuentro vamos a ir relleno el mapa de Vice acá tengo una textura es una imagen que baje interna es esta imagen la voy a llamar ya textura sólido relleno el mapa de Vice y aceptamos listo voy a aplicar mi textura a las partes que necesite voy a salir de ella voy a coger propiedades la selecciono voy a dar un pequeño pixel para que no sea una imagen tan tan plana y le voy a aplicar también una sombra listo ya tenemos nuestro pequeño camino por así decirlo en nuestro pequeño laberinto queremos que por acá pase igual si queremos trabajar modificarlo otra vez nos deja hacerlo muy fácilmente y como aplicamos nuestro pixel desde afuera van a quedar aplicados todos los cambios listo listo lo siguiente que vamos a hacer es crear en el fondo otra capa para manejar nuestra textura del camino lo siguiente pero esto vamos a bloquear la capa principal y la vamos a poner en la capa de abajo lo siguiente tenemos nuestro pequeño camino ahí y ya no tenemos ningún inconveniente vamos a salir de ahí lo siguiente que vamos a hacer es crear nuestro objeto lo siguiente que es el momento de este tamaño porque tenemos que trabajar ahí entonces vamos a crear un pequeño personaje y voy a hacer un pequeño voy a hacer un pequeño me pasó lo mismo ahorita ponemos el espacio creamos el personaje creamos, seleccionamos y pintamos y pintamos listo, ya mostrando nuestro pequeño personaje pueden crear lo que quieran pueden crear un globo eso depende de ustedes igual en este momento puede ser algo muy sencillo listo, tenemos nuestro pequeño personaje ya creado listo, lo siguiente que vamos a hacer es seleccionar nuestro personaje le damos F8 y vamos a llamarlo player vamos hacemos el move proceso propiedades y lo llamamos player entramos dentro de nuestro clip de películas en esta capa y vamos conectamos tenemos que levantar un par de ojos y tengo nuestro par de ojos listo, tengo vamos a tratarlos vamos a tratar nuestro par de ojos vamos a tratar nuestro par de ojos Bueno, nuestro personaje ya está cogiendo forma Lo siguiente que vamos a hacer es crearle unos pequeños pies Y vamos a darle cierta animación Vuelvo aquí a las otras capas Vamos a dar la forma Unos zapaticos Listo, vamos a pintarlos también de amarillo, puede ser Parece que no me quedaron bien unidas estas líneas Porque no me quiere pintar Y ya está Control 6, vamos a darle F8 Zapato Unos zapaticos Unos zapaticos Unos zapaticos Gracias.